Llegó lo que esperabas, tengo, tengo muchas ganas de ti mi amor Quiero hacer de todo, contigo amor, puedo hacer esto Mi Mari Mari, feliz cumpleaños Espero que disfrutes mucho, que la pases rico Y que Diosito te bendiga todos los días, eres una persona increíble Yo creo que ya tú lo sabes, te adoro y también te extraño Ojalá nos veamos pronto Y bueno, nada, que disfrutes mucho Come torta por nosotras, que después celebramos todas juntas Te quiero mucho, mucho, mucho Soy Vale, besitos Mi querida Meme, te deseo un muy, 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 muy feliz cumpleaños Que la pases súper, súper bien al lado de tu familia y tus amigos Que Diosito siempre te bendiga Y te cuide en este nuevo añito que Él te regala Que te permite que cumplas todas tus metas Te mando un abrazo enorme Y pues bueno, que tú sabes que aquí Lady Chunga de Ecuador Te considera muchísimo y cuentas conmigo siempre Te mando un abrazo, te quiero mucho, feliz cumpleaños Happy Birthday Marty, que tengas un muy feliz cumpleaños Y por qué ser un día cliente, te queremos todos los últimos Besos, para En vez de mi corazón, feliz cumpleaños, mi amor Que cumplas muchos años más Que Papá Dios te llene de muchas bendiciones A ti, a todas las personas que te rodean Que sea un día maravilloso Que tu vida se ilumine siempre Que siempre vaya por el camino del bien Y que Dios siempre vaya precediendo sus pasos Mi vida, sabes que te adoro, que te quiero muchísimo Que eres una amiga muy especial Te mando un abrazo desde aquí, desde Santo Domingo Con todo mi amor, con todo mi cariño Y que aunque sea la distancia Quiero celebrar contigo este día Te deseo lo mejor siempre en mi vida Y muchísimas gracias por siempre estar ahí Por ser una amiga presente Donde las fronteras no impiden Que nuestros corazones estén unidos siempre Te quiero mucho, mucho, mucho Y te deseo todo, todo lo mejor del mundo Te quiero, te quiero, te quiero Meme, feliz cumpleaños desde acá La Serena Chile Te mando un gran abrazo Y solo te deseo lo mejor amiga Que sea un día rodeado de amor Que Dios te conceda las peticiones de tu corazón Y que te bendiga muchísimo Te quiero mucho César Gracias por ver el video